Ante retos comunes, soluciones compartidas y con este espíritu, el gobernador Rafael Moreno Valle y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, firmaron las cartas de intención para la colaboración y el fortalecimiento de las relaciones estatales. Estas cartas incluyen proyectos regionales entre Puebla y la Ciudad de México en carreteras, ferrocarriles y el desarrollo del Metrobús en el caso de la entidad. Hemos contado con toda la asesoría previa a la firma de este convenio que simplemente consolida lo que se ha venido trabajando desde hace varios meses, porque hemos buscado siempre conocer las experiencias exitosas y también poder compartir aquellos proyectos que no han podido tener los resultados esperados. Asimismo habrá acciones en otras áreas que son fundamentales en esta región centro del país. Es evidente la relación estrecha que hay entre ambas entidades, desde el punto de vista de transporte, desde el punto de vista de intercambio comercial, turístico, así como la afinidad en objetivos que nos hemos propuesto tanto al gobierno de la Ciudad de México como al gobierno de Puebla. El mandatario poblano habló de su interés por conocer los nuevos programas de verificación vehicular en el Distrito Federal para replicarlos en Puebla y estableció que independientemente de simpatías partidistas, siempre se podrá impactar de manera positiva en el entorno con un trabajo conjunto, como lo muestra la coordinación lograda en seguridad pública por parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago. Y que lo hemos visto funcionar en beneficio de los mexicanos, ese tipo de ejercicios de colaboración independientemente de ideologías, de diferencias partidistas, siempre será en favor de los ciudadanos que representamos, siempre nos va a permitir fortalecer el actuar de nuestros gobiernos. El convenio, coincidieron el gobernador y jefe de gobierno, es un instrumento que permite la colaboración e intercambiar puntos de vista que lo único que tienen en común es buscar el bienestar de la sociedad. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, informó Ilia Zambrano.